Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Y lo haremos con la ayuda de Mar Vidal, un amigo y un experto en economía y nuevas tecnologías. Os animo a que entréis a su blog, es espectacular. Hace unos días, leía la noticia de que un cineasta americano, le abrió un perfil en Tinder a un robot, un robot sexual, además con fotografías que dejaban claro que no era un ser humano, y si una especie de juguete erótico bastante realista. En apenas unos minutos, logró casi un centenar de pretendientes. El autor del experimento, decidió responder a todos ellos, haciéndose pasar por la chica sintética y proponiendo un encuentro sexual con ellos. Lo fuerte, es que la mitad confirmaron el interés mutuo, y creyeron realmente, estar chateando con una especie de inteligencia artificial, especializada en conversaciones calientes. Esta noticia, nos deja de ser una curiosidad sociológica, que demuestra lo pasado de vueltas que van algunos, y que estarían dispuestos a mantener relaciones, hasta con un tubo de escape. Pero bueno… ¿Queréis saber más sobre inteligencia artificial? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues bien curiosos, aparte del robot sexual que os comentaba anteriormente, hay otros bulos referente a la inteligencia artificial. Esta, además, seguramente sea digna de análisis, por parte de los medios de comunicación, y del modo, en el que trasladan algunas noticias del tipo tecnológico. Pues resulta, que hace solo unas semanas, la prensa de Medioplaneta, tituló como un acto sin precedentes, que el robot Piper compareciera ante el Parlamento Británico, convirtiéndose en el primer humanoide, en ser interrogado por parlamentarios en todo el mundo. Pero es que, aparte de ser mentira, la primera afirmación, es falsa la segunda. Ni era el primer robot que comparecía ante un parlamento. Para hacer esto, solo se precisaba hacer una simple búsqueda en internet. Ni tampoco fue interrogado. Y es que, el teatrillo, es de un ridículo supino. Ver a sus señorías, en una conversación preparada y preguntando al robotillo, sobre sus habilidades de debate acerca del futuro de la convivencia con los seres humanos, es de vergüenza ajena, si no fuera incluso peligroso. Y es que, es peligroso mostrar una serie de avances, que no existen, y que probablemente, no existirán jamás de ese modo. Porque la inteligencia artificial, es mucho más serio, que esa escenificación. Reconozco, que puede ser nutritivo, e incluso interesante, mostrar un ejercicio hacia el debate y popularizarlo. Pero al terminar el evento, no estaría de más comentar en prensa, y reflejarlo así, que todo es un bulo notable. Y que ni el robot piensa ni va a pensar. Lo peor no es, que los presentes lo saben. Lo jodido, es que la prensa se lo cree o se lo quiere creer. Lo publica, lo emite y lo replica, hasta llegar al punto de que parezca, que el estado del arte de la inteligencia artificial en el mundo, es similar a lo que se ve en películas como Herr o Ex Machina, como en cualquier película de ciencia ficción. Y estamos hablando, en términos científicos, a años luz de eso. Aún así, hay gente que se descojona con este asunto. De ahí, que sea interesante poner el asunto, en su justo lugar, por dos razones. Por un criterio comercial y económico, la inteligencia artificial, los sistemas expertos y el aprendizaje profundo, nos van a modificar el modo de trabajar. Pero no porque hablen como nosotros o piensen, sino porque son más rápidos, eficientes y económicos que nosotros. En hacer lo que nosotros hacemos. La otra razón es, porque las empresas que se dedican a la fabricación y distribución de este tipo de productos, se encuentran con el famoso, yo pensaba que hacía más cosas. Y claro, esto puede desmotivar a estas empresas, que tantos esfuerzos dedican. Y es que al final, tenemos que ver exactamente dónde está el asunto, hasta dónde llega realmente la inteligencia artificial. Porque está claro, que hay algún desarrollo realmente avanzado, como Sofía. Un robot con el que se puede hablar. Y que con las últimas actualizaciones, realmente sorprende el juego dialéctico y el aprendizaje aparente. Sin embargo, no piensa, no tiene conciencia artificial. Y es que una cosa es la robótica, y otra muy diferente la inteligencia artificial. Una cosa es que un sistema sea tremendamente eficiente resolviendo cosas, y otra es que piense. En un momento dado, David Hanson, el locuaz CEO de Hanson Robotics, la empresa que ha desarrollado a Sofía, dijo que ella, el robot Sofía, estaba básicamente viva, y lo hizo, en uno de los programas de televisión más vistos del mundo, el Tonight Show de Jimmy Fallon. Allí, en ese programa, Sofía mantuvo una conversación con el presentador, y claro, todo se precipitó. La adoración de la prensa, se extendió por el mundo, de modo inverso a la crítica, sobre lo que realmente sucedió allí. De esta manera, Sofía, empezó a recorrer el mundo, y a participar como ponente, en un montón de conferencias, congresos y eventos. La cúspide, fue en Arabia Saudita, donde se le concedía la ciudadanía, con derechos y deberes. De ella, de Sofía, se dijo, que era la primera ciudadana, no humana del mundo. Representaba, un antes y un después. Y no hay duda, de que Sofía, es una impresionante obra de ingeniería. Hanson Robotics y Singularity, que colaboran con empresas de tecnología, de todo el mundo, han equipado a Sofía, con redes neuronales sofisticadas, que le dan la capacidad, de aprender de las personas, y detectar y reflejar, respuestas emocionales. Lo que hace, que parezca que el robot, tiene personalidad. Sin embargo, debemos ver en Sofía, una especie de experimento complejo de sociología, y un análisis de las expectativas creadas. Ben Gorgel, director general de Singularity, y científico jefe de Hanson Robotics, ya dijo, que Sofía y los otros robots, no son sistemas de aprendizaje puro, pero si implican el aprendizaje, en varios niveles, como el que realiza, en sus sistemas visuales, de redes neuronales. También aprendizaje, en sus sistemas de diálogo, OpenCock, u otros que tiene diseñados. Esto es verdaderamente, más realista. Y a la vez, es interesante, la percepción pública de Sofía, en sus diversos aspectos. Por ejemplo, su inteligencia, su apariencia y su amabilidad. Ahí sí que nos situamos cerca de la realidad. El problema viene, cuando proyectos altamente expublicitados, como Sofía, nos convencen, de que la verdadera inteligencia artificial, es decir, simular a la humana, está a la vuelta de la esquina, cuando en realidad, ni siquiera estamos cerca. Y es que, el verdadero estado de la investigación, de la inteligencia artificial, ha quedado muy por detrás, de los cuentos de hadas tecnológicos, que se nos hacen creer. Y pienso, que si no tratamos, la inteligencia artificial, con algo de realismo y escepticismo, su avance, puede estar amenazado. Y es que, podemos trabajar, con modelos de inteligencia artificial, como el Business Intelligence, sistemas expertos, y todo tipo de gestores inteligentes de datos, pero ninguno, ninguno, ninguno tiene conciencia. Y es que, podemos ir a Japón, Israel y Estados Unidos, en centros donde la inteligencia artificial, está muy avanzada. Pero por eso, es muy interesante, decir dónde está exactamente, para saber lo que es actualmente, para qué sirve, y negar todo lo demás. Y al final, hay que hacerlo así, por el bien de su avance. Y para definir bien, lo que es la inteligencia artificial, constantemente modificada, por los nuevos desarrollos, y los cambios en los objetivos, se describe mejor, explicando lo que no es. Mucha gente piensa, que la inteligencia artificial, es un robot inteligente, que puede hacer las cosas, que una persona, muy inteligente, haría. Un robot, que sabe de todo, y puede responder, a cualquier pregunta. No es, lo que realmente, quieren decir, los expertos, cuando hablan de inteligencia artificial. En general, inteligencia artificial, se refiere, a programas de computadora, que pueden completar, varios análisis, y usar, algunos criterios predefinidos, para tomar decisiones. Eso y nada más, que no es poco de momento. Desde hace un tiempo, tenemos otra variante, la que sería, lo que se llama HLAI. Inteligencia artificial, a nivel humano, que es la capacidad, de ciertos sistemas, de comunicarse, de manera efectiva. Los chatbots, y los procesadores de lenguaje, basados, en el aprendizaje automático, se esfuerzan, por inferir significados, o comprender matices. Además, de la capacidad, de continuar aprendiendo, a lo largo del tiempo. Pero, en este momento, la inteligencia artificial, no tiene libre albedrío, y ciertamente, no es consciente. Dos supuestos, que las personas, tienden a creer, cuando se enfrentan, a tecnologías avanzadas. Y de esta manera, los sistemas de inteligencia artificial, más avanzados, que existen, son simplemente, productos, que siguen procesos, definidos, por personas inteligentes. No pueden tomar, decisiones por su cuenta. En el aprendizaje automático, que incluye, el aprendizaje profundo, y las redes neuronales, no es más, ni menos, que un algoritmo, con una gran cantidad de datos recolectados, constantemente, hasta que pueda completar la tarea, por sí solo. Para el software de reconocimiento facial, por ejemplo, esto significaría, introducir, miles de fotos, o vídeos de caras, en el sistema, hasta que pueda detectar, de manera confiable, una cara de una muestra, sin etiquetar. Por lo tanto, la inteligencia artificial, más o menos, es eso, pero nunca entenderá, lo que está haciendo, ni podrá dejar de hacerlo, porque lo decida, el algoritmo, por sí mismo. Pensad, que nuestros mejores algoritmos, de aprendizaje automático, son generalmente mecanismos de memoria, y ejecutan, modelos estadísticos. El problema está, en que a eso, lo llamamos, aprender. Y así, de esta manera, le damos un valor humano, a unas máquinas, que no tienen nada que ver, con un cerebro humano. Y es que, si os fijáis, ahora, todo es inteligente. Cafeteras, neveras, coches, teléfonos, relojes, etc. Y claro, eso lo confunde todo. Para que se entienda, si un algoritmo, está diseñado, para que sume, sumará siempre. Después de saber, que 5 más 2 son 7, un humano, podría darse cuenta, de que 7 menos 2 son 5. Una deducción, bastante compleja, si no sabe restar previamente. Pero que es posible resolverla, si somos humanos. Ahora bien, si le pides al mismo algoritmo, que reste dos números, después de enseñarle a sumar, no podrá hacerlo. Porque la inteligencia artificial de ese algoritmo, por decirlo de algún modo, fue entrenada para sumar, no para entender, lo que significa sumar. Si quieres que reste, deberás entrenarlo de nuevo, en ese espacio. Un proceso, que borra notoriamente, todo lo que el sistema de inteligencia artificial, había aprendido previamente. Un humano, aprende del error. Una máquina, de momento, solo identifica que se equivocó, pero no lo que significa. Y eso, es muy importante. Y es que al final, entre investigadores que necesitan crear expectativas, desarrolladores que necesitan inversión, y periodistas que no pueden saber el fondo técnico de lo que presentan, se está creando un potencial problema. Un potencial problema, a medio plazo, que podría, realmente, ser muy perjudicial, para la evolución real del sector. Porque esta promoción injustificada, podría estar impidiendo, un proceso real y útil. Pensad, que las inversiones financieras, en inteligencia artificial, están inexorablemente vinculadas, al nivel de interés y publicidad, que surja del sector. Ese nivel de interés, y las inversiones correspondientes, fluctúan enormemente, cuando, por ejemplo, Sofía, tiene una conversación forzada. Algo que no le sale del todo bien. O, cuando algún nuevo algoritmo de aprendizaje automático, logra algo ligeramente interesante. Eso hace, que sea difícil establecer, un flujo de capital constante, y de base, en el que los investigadores, puedan confiar, que muchos desarrolladores, se presten al espectáculo. Porque está claro, que mola, que un chatbot, simule el lenguaje natural. Pero lo importante, es saber, qué hace, cómo lo hace, hasta dónde es capaz de llegar, y cómo podemos lograr, que aprenda, para hacer más cosas, y que las haga, mucho mejor. Porque definitivamente, ningún software actual, piensa como un humano, ni tiene conciencia, de su propia existencia. Simulan muy bien, sí, sí, eso lo hacen de coña, y pueden mantener conversaciones, bastante fluidas. Pero, estos chicos, estos robots, no piensan. Por eso, creo que de verdad, antes de tratar el asunto de la inteligencia artificial, deberíamos asegurarnos, si no estamos desbordados, por la estupidez artificial. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo, que he realizado junto a mi amigo Omar Vidal? ¿Está guapo, verdad? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Easypromos TV e Historias de la Historia. Estoy seguro que te van a gustar. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.